¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 For the day to appear We could be See the joy Cause we could sing The way that the old folks The way that the old folks It says, It says, It says, It says, It says, There's something about There's something about Christmas town There's something about Christmas town It says, It says, It says, It says, It says, usually It says, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Feliz Navidad, Lucio, I'm going crazy I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad You're there, you're there, you're there Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad You're there, you're there, you're there Feliz Navidad Hey DJ, eso, eso, eso Dicho empieza Flevo Latino ¡Eso, eso, eso! ¡Y ya empiezas, plebolatino! ¡Eso, eso, eso! ¡Y ya empiezas, plebolatino! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo quiero alegría, bro ¡Feliz Navidad! ¡¿Feliz Navidad?! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Los llamo a Dios de felicidad! Me dije, contando un, dos, tres, bailando, contando, cantando, feliz navidad, con el ritmo latino. Contando un, dos, tres, bailando, contando, cantando, feliz navidad, con el ritmo latino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a devil y verte en your coach! D-D-D-DJ Dance D-D-DJ 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 Dance D-DJ 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 Dance